Hola, bienvenidos a En 5 Minutos Roll. Regresamos con La Bestia del Lago de los Sauces, este primer capítulo de la campaña de Again the Dark Master. Vamos a presentar a los jugadores. Tenemos a... no eres Dimitri, eres Lemwe, ¿verdad? Lemwe. Buenas noches. Buenas noches, que se ha olvidado cambiar el nombre. Sí, y le sigue sin cambiar. Buenas noches, Lemacel, el rápido. Buenas noches, rápido y respondiendo también. Buenas noches, Enano de Barzón. Hola, buenas noches a todos. Tenía ganas de continuar con la partida, ¿eh? Sí, sí, yo también, yo también. A ver qué pasa. Yo quiero probar un poco el combate. Y por último, buenas noches, Kim, corazón de ceniza. Buenas noches, voy sacando el hacha, visto que quieres probar combate. Sí, pete a Finlandia, pete a Finlandia porque a lo mejor no te da tiempo a sacarle. Hoy nos falta Belger, Polger, perdón, el mediano, que está de vacaciones. Así que bueno, espero que te lo estés pasando bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. Nuestros personajes llegaron a la aldea de los Sauces por diferentes motivos. Y estando en la posada, la moza oxidada, se enteraron de que, al parecer, había una bestia o algo que había robado ovejas, ha saqueado algunas granjas y había dos desapariciones. El guardabosques, que ya unos días desaparecido. Y se enteraron justo ese día de que un granjero, Archibald, había desaparecido porque la mujer llegó llorando a la taberna pidiendo ayuda. El Tane, el alcalde del poblado, que se llama, no me acuerdo, Wilfried, creo que es, creo que es, creo que es. Esperaos, 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 que los tengo todos por aquí. Wilfried, este, se levantó y ofrecía una recompensa a aquellos valientes que consiguieron detener a la bestia que estaba asolando esta región. Los aldeanos, pues ninguno quiso, y bueno, vosotros os prestasteis voluntarios. Así que fuisteis, lo primero que hicisteis fue ir a la granja Tricorneja. Esta de aquí, a ver a la tal Bella, que era la mujer de Archibald, que os dijo que se fue a pescar al lago y que no ha vuelto. Se fue ayer y no ha vuelto, y está desaparecida, y tiene mucho miedo de que haya pasado algo. Fuisteis a las otras granjas, donde había desaparecido ganado, y bueno, visteis que habían roto la verja, algo grande, unas huellas de algo grande, y seguisteis el rastro hasta el bosque, ¿vale? De aquí os fuisteis al lago, a investigar, donde visteis signos de lucha y restos de sangre, y unas huellas que también iban al bosque. Creo que ya no encontrasteis más cosas, y decidisteis volver, porque se había hecho de noche, o se iba a hacer de noche, y descansar hasta el día siguiente. Os recuerdo ciertas cosas, cosas que os dijeron, que había desaparecido el guardabosques, os hablaron de un tal, el manco que tenía el apodo de... Bueno, espera, 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 que eso sí que lo tengo por aquí. A ver, que no, no lo quiero cerrar. ¿Os acordáis cómo se llamaba el manco, el que dijeron que podía ser un...? Sí, el manco, pero no me acuerdo el nombre. Vale, vale, voy a buscar, le tengo por aquí. Se llamaba Padraic. Padraic, Padraic. Padraic, que unas dijeron que podía ser él, y vosotros dijisteis que sí podía ser un hombre lobo, y os dijeron que Padraic, pues bueno, pues podría... Padraic, es Padraic. Padraic. Estoy usando... Vale, sigue sin dejar de escribir. Lo escribo aquí en el chat de Wordy, porque sigo sin dejar de escribir. Ed, en rubente. Ese es el nombre de esa persona. Y yo creo que nos dijeron más pistas, o tenéis más cosas, que sí. Así que bueno, y a partir de aquí, pues lo que queráis investigar. Habéis dormido, si salgo que me digáis algo, en la posada, la moza oxidada, y es por la mañana, es el siguiente por la mañana, si queréis. ¿Vale? Así que bueno, os despertáis. No sé si queréis dormir cada uno en una habitación, por parejas, todos juntos. Eso es lo que me digáis, como queráis. No me han asignado, creo, habitaciones individuales. Perfecto, pues está. Así que no sé si queréis hacer algo. Hombre, ya que estamos, podríamos hablar con el posadero, ¿no? Que en las posadas la gente suele soltar la lengua, ¿no? Cuando bebe y tal, y a lo mejor ha escuchado algo. Claro, sobre todo después de las pesquisas que hicimos el día anterior, sobre, por ejemplo, Baldrick, si realmente están huraños, si están tan extraños, o a ver qué... Sí, esos rumores sobre ellos, si cuentan algo. O también los signos de lucha que encontramos, ¿no? Si han visto forasteros por la zona o no, para pensar si es alguien del pueblo o no. Y luego recuerdo la leyenda del lago, de esta región, que es la historia de Blight Night, que es esa elfa, esa guerra que hubo aquí, esa leyenda, ¿vale? Que no me acuerdo a quién se le miró a la cabeza, pero os contó la leyenda mientras estabais en las orillas del lago. Ese lago que dice que está maldito, que tiene esa bruma, esa niebla, que lo cubre todo por la noche. De hecho, el de Marcelo ha estado dándole vuelta antes de dormirse sobre ese escrito y sobre esa torre. Y le ha costado bastante dormir, por eso se levanta esta mañana un poco con una ligera jaqueca, porque realmente ve que, por un lado, la recompensa por el descubrimiento de la bestia o su casa está bien, pero la posibilidad de que exista esa reina elfa, ahora convertida en bruja, y lo que puede esconder esa torre, realmente le atrae muchísimo. Se ha estado dándole vueltas a la posibilidad de hacer una incursión. Le gustaría proponérsela a sus compañeros, aunque entiende que lo más inminente es en la averiguación de la bestia. De hecho, cuando bajáis de vuestras habitaciones, pues hay gente en la posada, desayunando y tal, y todos os reconocen como los que os estáis encargando de descubrir o atrapar a la bestia, y os saludan, aunque no os conozcan, aunque no saben cómo os llamáis, os saludan, y dicen, buenos días, que hasta la habéis descansado. Si necesitáis cualquier cosa, avisarnos. Comida, materiales, lo que sea. Pero os queremos ayudar para que atrapéis a la bestia, que está asolando la región. Pues yo me pongo la capucha por encima y me voy a mi rincón. El posadero os invita a desayunar. Si lo tenéis todo pagado... Hidromiel, hidromiel, vengo con huevos, huevos, todo entra bien en el boxeo. Sí, bueno, tampoco para hartarme, porque entiendo que la jornada de hoy habrá que ponerse en marcha pronto, que lo voy a aprovechar, pero sí que desayuno contundente. Perfecto. Dentro de las posibilidades de la posada, os tratan como a reyes, o sea, si lo hay, os lo sirven, con una sonrisa, os animan y os preguntan que si habéis descubierto algo. Todos. ¿Cómo va? ¿Habéis descubierto algo? ¿Sabéis dónde está la guarida de la bestia? ¿Habéis acabado con ella? Preguntas de ese estilo. Pues todavía no, pero andamos ahí, King. Bueno, yo me imagino que estamos en la misma mesa, ¿no? Sí, yo no tengo mucho interés con hablar con lugareños, y lo digo en bojan. No, no tienes. Que me oigan los lugareños. Pero digo, bueno, lo que sí me gustaría saber, si tal Valdra es que el manco. Hemos hablado con algunas de las personas de las granjas y no es que caiga demasiado bien por la zona. ¿Es realmente extraño? ¿Cómo lo veis aquí? ¿Qué personalidad tiene? ¿Es tan extraño o realmente son hableturías solamente? ¿Vas a suponer que si os preguntáis al posadero, salvo que me digáis? Sí, al posadero, al posadero. Y un poco con voz alta, para si alguien alrededor también puede contribuir, pues también. Es extraño, a ver, es un hombre solitario que vive en compañía de sus perros, pero yo no lo considero extraño. De hecho, es, voy a hablar en presente, es el mejor amigo del guardabosques, porque yo creo que sigue vivo. El guardabosques, no quiero que muera, que esté muerto, aunque lleva varios días desaparecido. ¿El guardabosques tiene familia o es el sol? No, el guardabosques, a ver, ahora lo voy a decir y se acerca. El guardabosques, familia no tiene. Pero yo creo que es amante de Elien. ¿De qué? Elien es la curandera de... El guardabosques. El guardabosques, sí, sí, sí. De hecho, es algo súper extraño, porque... Emien, que es como se llama el guardabosques, no me acuerdo si lo he dicho, pero lo dice él, no me acuerdo si lo sabía, lo dice él. Os escribo el nombre del guardabosques también. A ver, Eamon, perdón, que he dicho, Eamon. Eamon, en guardabosques, es muy amigo de Padrai. A su vez, pues yo creo que es amante de Elien, pero Padrai lleva enamorado de Elien toda la vida, pero nunca se ha debido decirle nada. Entonces, es un trío amoroso ahí súper extraño. Pero... ¿Y ha habido problemas entre ellos? No, ¿de quién? Entre Padrai y el guardabosques. No, Padrai le debe la vida al guardabosques. Le llaman el manco porque perdió un brazo en el bosque y si no llegase por el guardabosques hubiese muerto o desangrado. Él le ayudó, le curó y le ayudó y desde entonces, inseparable. Los humanos olvidan rápido los pagos. Diciendo que el guardabosques se había desaparecido, a principio nadie le creyó y realmente ha desaparecido. Fue el primero que notó su ausencia. Qué curioso. ¿Algo más? Bueno, yo entre nosotros, cuando estamos en la mesa más tranquilos, recuerdo que los rastros parecían dirigirse casi siempre hacia la parte, hacia el oeste, internándose en el bosque. Creo que teníamos más o menos clara, al menos un principio de pista de capítulo. Sí, pero son dos rastros diferentes, porque unos rastros eran de unas pisadas grandes y las eran pisadas humanas. Sí, había habido una pelea o algo así. La pelea no hay huellas grandes, son huellas más pequeñas. Sí, exacto. Bueno, humanos o algo parecido. Claro, yo estaba pensando, pero no, porque... Claro, estaba pensando a ver si lo de la pelea había sido entre Padraic y el guardabosques, pero el que estaba en el lago no era el guardabosques, era el otro. O sea que... Sí, el guardabosques ha desaparecido, pero nadie sabe dónde. El que estaba en el lago era Archibald. Ojo, su mujer dijo que fue a pescar al lago, sí. Por eso, entonces, lo que estaba pensando... Sí, allí hubo una pelea y tal. Bueno, a ver, está claro que antes de ir al bosque, que pienso que deberíamos intentar encontrar a la curandera, que parece que es un nuevo foco de atención. Y después, si conseguimos hablar con el manco, por esta historia de los perros y tal, a lo mejor... Bueno, no sé, igual tiene relación con animales, es alguna especie de animista o de... No sé, igual tiene algún aliado entre las criaturas salvajes del bosque. Al posadero le pregunto, posadero, ¿y han visto extraños por la zona últimamente? Cazadores, merodeadores, no sé, forasteros. A verla, sí, la semana pasada... Vienen aquí... Tres, tres, tres tipos extraños. Realmente por aquí. No, no, no. Ni su ropa, ni su carácter, ni su lengua... Luego no sé dónde era, no los pregunté. Aunque parecían... A ver, creo que eran norteños, pero no lo sé muy bien. Y, bueno, vinieron, echaron un ojo, perdieron, no se metieron con nadie, pagaron y se fueron. ¿Y a dónde se fueron? ¿Comentaron algo de...? No, no hablaron con nadie. Bueno. No sé si estaban de paso, no tengo ni idea. Vale, gracias. De nada. Bueno, tampoco nos ha ayudado. Pues sí, vamos a ver a Aileen, ¿no? Sí, yo propongo... Vamos a ver. Sería, obviamente, como último paso, el internado en el bosque. Que tampoco se lo hiciera de noche, porque hablamos el día anterior de que nos lo internamos porque era de noche y era peligroso. Yo no siento que si podemos ir directamente a lo más cercano posible al bosque, a recopilar información por si nos dijeran algo diferente que dice, pues mira, la pista no anda para internarse por el bosque. Vale, pero básicamente curandera, guardabosque y pal drex. Y después yo le tiraría a internarme en el bosque, reconocer un poco la zona. Si nos internamos, deberíamos de ir pertrechados, lo que hoy podremos hacer un poco de reconocimiento y aprovisionarnos para el día siguiente y así ir para internarnos en el bosque. Vale, de hecho, es mi sugerencia. No sé qué pensáis vosotros. Me parece bien. ¿Alguno de nosotros es un montarazo o algo... O nos puede guiar bien por la zona boscosa? Yo cuando hago algo en el bosque. Lo he recorriendo un par de veces. Aunque tampoco soy experto. Hombre, podríamos también, si la persona que nos ha contratado pudiera contribuir con algún rastreador que conociera el bosque y nos pudiera ser de guía, estaría bien. No me gustan los extraños. Vale. Si queréis un guía. Puede ser un espía. Puedes preguntar por el sitio. Obviamente, simplemente que nos conduzca un poco, que nos guíe un poco por el camino de teraposquiles. O que nos guíe a una trampa, por ejemplo. Ah, pero si lo probé el bosque, el poblado, que está interesado en que captoremos la bestia. O sea, no sé por qué. No me fíe. Vale, bueno. Bueno, también nosotros nos podemos bachar también. O sea, no hace falta ayuda, pero bueno, era simplemente una sugerencia. Bueno, por lo que visteis, a ver, no es tan fácil seguir un rastro. Bueno, de esta manera, antes de plantearnos el adentrarnos en el bosque o cómo hacerlo, sí que tenemos claro el itinerario de la mañana, sí que después del desayuno contundente, vamos. Primero habéis comentado a la curandera, ¿no? A la curandera, perfecto. Bueno, la casa de Eilen está aquí, al norte de la aldea. Es una cabaña normal y corriente. Sí que tiene grabados en la pared de la puerta un símbolo así de sanitaria, arbolista, unas hojas. Y llamáis y una voz de mujer. ¡Abro dentro de media hora! ¿Te hemos pillado en el baño? Es broma, lo siento. Nadie te contesta. Yo, otra vez digo, estamos investigando lo de la bestia. Ah, soy los forasteros de los que habla todo el mundo. Esperad, esperad un momento. Y ves como estaba haciendo algo porque suenan sonidos, tal. Y abre la puerta, una chica joven, 40 años, guapa, morena. Va con una especie de mono, con muchos bolsillos, con una riñonera, con diferentes bolsillos, ¿vale? Para guardar cosas. Pasar, pasar, pasar. Lo tengo todo un poco desordenado porque estaba haciendo inventario. Así que sois vosotros los que estáis buscando a la bestia que está robando. Sí, bueno. Así es. Estamos investigando sobre el tema. ¿Y en qué os puedo ayudar yo? Sabéis que ha desaparecido el guardabosques, ¿no es cierto? Claro, claro que lo sé. Sí. Era un buen hombre. Espero que siga Ivo, sabéis quedarse solo. Lo veremos. Sabemos que ha tenido una relación estrecha con él. ¿Veis que se pone un poco nerviosa? O sea, sí, bueno. Alguna vez le pedía que me trajese hierbas del bosque. Él lo conocía bien y le preparaba a cambio ungüentos y cosas de estas. Sí, sí. Era una muy buena persona y, sí, un buen amigo. ¿Pero no está inquieta, apenada el que esté desaparecido ahora mismo? Claro que sí. Yo me fijo a ver si parece que todo está revuelto porque parece que está haciendo inventario o porque está haciendo las maletas para irse. No parece que está huyendo, ¿vale? Estaba a fundamentar de sus cosas. De hecho, por dentro, ya que te fijas, Kim, pues tiene una estantería llena de botes, cientos de botes, con diferentes plantas, rocas, polvos y con una etiquetita con su nombre. Algunos los conocen, la mayoría no tienen idea qué es lo que hay ahí. Y luego tiene una estantería con libros, otra especie de laboratorio con diferentes probetas para hacer sus cocciones, sus cuentos, tal y cual. Y luego un pequeño mostrador donde atienda a la gente. Y luego ya tiene una parte privada de la casa, que posee su habitación, la cocina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Podemos saber si la reacción ante las preguntas sobre el guardabosques ha sido como muy fría o muy...? Sí, sí, espérate. Vamos a ver las habilidades que hay aquí. A ver... Me sirven con conocimiento. Vale, vamos a ver... Percepción... Yo creo que voy a ver qué significa percepción en esta ambientación, ¿vale? Porque a lo mejor puedes engañar para detectar mentiras. Es lo que quieres ver, ¿no? Sí, sí, exacto. Es algo así. Yo creo que va a ser engañar. Engañar por inteligencia. Sí, habrá habilidades que es 25. Sí. Engañar por inteligencia sí suena, o sea, no parece una mala... Yo no tengo muy alto, pero... Vamos, vamos a ver, vamos a verlo. Sí, yo precisamente le iba a preguntar seguidamente sobre Paddreck. Paddreck. Y a mí, no sé, a mí no me ha sonado raro cómo ha reaccionado. Oye, si realmente tiene una relación... No, sería percepción, ¿vale? Porque es con los cinco sentidos. O sea, que... Sería percepción. Vale. ¿Por qué? ¿Es para aprender sobre Karisma? No, Karisma no puede ser. No, Karisma no es. Ok. Sí, percepción. Es que pone que engañar es... Esta habilidad permite al personaje proporcionar una percepción engañosa, errónea o falsa de las realidades. Engañar. No sirve para detectar. Sería percepción. Sí, detectar engañar. Sí. Vale. De esta manera yo tengo un modificador. Vale. Yo de percepción, la percepción la tengo bien. A ver, sí que me gustaría intentar averiguar por la reacción de ella si realmente, pues, a ver, con el guardabosques, a ver, puede ser que nos esté intentando ocultar su relación o simplemente eso, o realmente no le ha chocado mucho, no está afectada por el... Claro, el tema del triángulo... Su relación ha sido un poco como que lo que ellos han transmitido es que sí que se ha desaparecido, que es un buen amigo y tal, pero no la veis que se pongan los ojos llorosos... O sea, que no se ha preocupado. No se ha preocupado. Por lo menos de cara vuestro, no. Eso no, o sea, no se ha preocupado. No le ha dicho lo que habéis dicho. Sabemos de esta mañana que había ese triángulo amoroso, no sabemos si realmente ha habido algo. Ella se ha sentido atraída por Patrick y en colaboración con él, pues, ha matado a... Sí, es que a lo mejor el guardabosques está oculto por aquí, yo qué sé, igual es... Entonces, me gustaría a lo mejor saber si ella oculta algo. O cuando nos ha mirado, nos ha respondido a la pregunta si parece que oculta algo. Tira. Vamos a ver. No se puede tirar todo si queréis. Aquí no se puede ayudar, ¿vale? No voy a... Yo tengo un modificador de 55. Que haya que tirar los dichos, pero no, con ello. Percepción, vale, por ejemplo. Percepción. Es un éxito, puede que sea hasta crítico. No, es un modificador. Vale. Vale, vale, no hace parte porque tiene más, porque... Bueno, hoy son las tiradas son buenas. A ver, sí. A ver qué saco. No, pero, claro, y de hecho saco más, ¿no? Porque, a ver, 30... Ah, no, 99. Claro, no ha explotado, ¿no? Porque no ha tirado con la macro. Ha tirado de 100. Claro, es que igual saca tirada con aumento. Claro, porque, Lezamen, tú has puesto un de 100, has tirado con un de 100. Y la has sumado a tu 30, ¿no? No has tirado con el botón. Es verdad. O has tirado con el botón de tirada cerrada, ¿no? No, no, no. Tira otro de 100. Tira otro de 100 porque le tienes que sumar. No utilizo la macro, ¿verdad? Vale, pues tira otro de 100 porque se lo sumas. ¿Pero qué pongo? ¿Ahora utilizo la macro o qué hago? No, bueno, tira un de 100 con el lado como tú quieras. Solo un de 100, ¿no? Sí, porque saca un 99, tiras un de 100 y se lo sumas a 129. 15, que serían 144. No para éxito crítico, pero bueno. Bueno, pues, ¿sabéis? Notáis, percibís que se está conteniendo. Que quiere aparentar que le importa pero que no está muy afectada. Pero sí que notáis eso por sus gestos, por sus muecas, que intenta aguantar esos sentimientos de tristeza, ¿vale? No es lo que pensáis. Realmente sí que lo sientes, pero intenta mantenerse fría, por lo que sea. Vale. Vale. Pero vamos... No directamente, pero indirectamente Wolfrid tiene bastante que ver con la desaparición de guardabosques. ¿Cómo? ¿Wolfrid quién es? El jefe. Ah, el alcalde. Sí, no me mires así. No me mires así. ¿Por qué? Porque han tenido varias discusiones, ellos dos. A mí, el amor me lo contaba. Porque sobre las competencias del guardabosques, no sé exactamente sobre qué temas discutían, pero sí que discutían mucho. Incluso me comentó una vez que Wolfrid le amenazó con quitarle el puesto del guardabosques. Ya ves tú, el guardabosques que lleva generaciones y generaciones existiendo en esta aldea. Que viene de antaño. Cuando los elfos dieron al primer guardabosques el título de Tain, pues es una larga historia que me estoy enrollando. Eso es. ¿Y qué nos podrías contar sobre Wolfrid? No me cae, no me cae muy bien, la verdad. ¿Pero de él? ¿De su vida? A ver, el aldea es bastante querido. Ha hecho bastantes cosas y todo eso, pero... Sobrecargaba de trabajo a Eamon. Y eso, pues, tenía que salir mucho por el bosque. Y ahora ha desaparecido. ¿Y le sobrecargaba con algún tipo de trabajo especial o algún concreto o...? No, no lo sé, nunca me lo decía. No hablábamos mucho sobre trabajo. Desde cuando se desahogaba conmigo un poco, yo con él. Pero sí que me decía que le sobrecargaba sobre peticiones innecesarias, me decía a mí Eamon. ¿Y qué me dice este del banco? Padraic. ¿Se cae bien? ¿Es una persona con la que tienes relación? Sí, sí, me cae bien. Es una persona bastante buena. Que por ser un poco diferente al resto del pueblo, pues... Por ella, más marginado y inadaptado. Pero bueno, vigila el aserradero con sus perros. Y fue el primero que detectó que el guardabosques se había desaparecido. Que tú sepas, no ha tenido problemas con él, ¿no? Que va a caer... Entre ellos. Todo lo contrario. Se ayudaba mucho. O sea, Padraic puede que sea el segundo que más conoce los bosques. ¿Y de Padraic con el gobernador? No. Que sepa no ha habido nada. ¿Y Padraic? Ahora mismo... ¿Sabes dónde estaría? Pues imagino que estará... Si no está en su casa... Estará por el bosque. Porque lo que trabaja es por las noches, vigilándole al aserradero. Así que ahora, pues imagino que estará en su casa durmiendo. O a lo mejor está cazando en el bosque. Vale. Me imagino que a estas horas puede que sí, que esté en casa durmiendo. Seguramente esté en casa durmiendo, sí. Seguramente. Vale. ¿A cuánto está desde aquí? ¿Su casa? Claro, su casa está aquí. Está dentro del... O sea, está cerca. Que está dentro del poblado, vamos. Ah, vale. El guardabosques era Eamon. Sí, sí, sí. Entonces también podríamos ir a la casa del guardabosques. Sí, os dijeron que puede decir que hay una cosa que... Ah, pero entonces esto no está en la afuera. O sea, todo está en el poblado. Todo lo que está en la casa del guardabosque está en el poblado, la casa del padre que está en el poblado. Sí, sí. El aserradero no está en el poblado, está en las afuera. Bueno, pues vamos primero, si os parece, a Bea Padraig, que lo pillamos en casa durmiendo. Sí, un poco desprevenido a lo mejor. Sí, no, básicamente para... ya que está aquí en casa, antes de que vaya al bosque y sea un poco más difícil encontrarle. Vale, perfecto. Cuando vayáis te dice... Ealen. ¿Es Ealen? Alien. Esperad, esperad. Tomad. Tomad un par de... de ungüentos. Vale. Estos... curar alguna herida. Ah, bien. Vale, voy a ver si aquí hay pociones. En la tabla de equipo. ¿Vale? Si no la inventamos. No sé cómo lo haría y todo eso. A ver si hay... No ponemos... un guento, curar heridas y... A ver, claro. Lo que tengamos de vida. Sí, poneros cataplasma, poneros un guento, ¿vale? Cura un D10 de puntos de golpe. Vale, tenéis dos. Eso era en hoja 2, ¿no? Sí, donde ponga equipo. Sí, por ahí de... Ya como lo repartáis. Ah, vale. Cataplasma. Sí, ponemos cataplasma o un guento. Un D10. Un D10 de puntos de golpe. Vale, pues... De aquí y... Es importante que lo lleve, ¿vale? Así que pensarlo, porque es importante que quien lleve uno, quien lleve los dos. Vale. Si estáis combatiendo, si estáis combatiendo, darlos una opción. Si lo tienes tú, no, pero si vas a la otra persona, te lo tienes que dar. Por eso es importante. Ahora a mí me da igual. ¿Quién quiere? Yo tengo bastante vida. Entonces igual aguanto un poco más. Yo me he puesto uno. ¿Alguien se pone el otro? Bien. También me da igual, ¿eh? A ver, le tengo 60 puntos de golpes. O si alguien que tenga menos, que lo lleve. Yo a ver, sinceramente eso diría que quien vaya a combatir cuerpo a cuerpo, se va a llevar más tortas que uno que... Va, pues me lo cojo yo entonces. A ver. En principio. Vale. Pues llegáis a la casa de Padraic, que es una... Una choza pequeñita, ¿vale? De madera. No está muy... ¿Cómo decirlo? No es de muy buena calidad. Vale. Se ve que, bueno, pues que el hombre no tiene muchos recursos económicos. Y la puerta, pues está cerrada. Está cerrada. La aporreo, para que se despierte. Vale. Lo primero que oye es pum, 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 pum. Es una especie de gemido de animal. Al rato, oís unos pasos y se abre la puerta y aparece un hombre, perirrojo. Así, perirrojo con bigotes y, bueno, pues con un muñón. Pues con cara de deficiente despertado. Pues mira y, claro, nos conoce. ¿Quiénes sois vosotros? Estaba durmiendo. No sabéis que duermo por el día. Sí, precisamente queríamos encontrarte porque no sabes si, o sea, me imagino que sabes que tu amigo el guardabosque ha desaparecido y hay bastante ganado que está siendo atacado y hemos sido encargados para descubrir que es esa amenaza. Entonces, queremos hablar contigo por si tuvieras alguna pista o tal. Me he escuchado a tu perro, por cierto. Anda por aquí, me encantan los perros. Pasar, pasar. Sí, están ahí. Aunque llevan asustados desde el otro día. Sentaros. ¿Queréis un poco de café? Venga, me vendré bien. Si has hecho el día, mejor. No, gracias. Soy un delicatessen. El guardabosque no ha desaparecido. El guardabosque es... Y aquí si creéis que se le cae una lágrima, ha muerto. Son muchos días. Si hubiese desaparecido hubiéramos tenido noticias de él o cualquier cosa. No se sabe nada de él, no pinta bien. ¿Y la has buscado? Claro que la he buscado. ¿Por qué eso no la has buscado? ¿Cómo, cómo? Oye, ¿por qué suena lo has buscado? Por todos sitios. ¿Y también en la linda del bosque oeste? Claro que sí. ¿Y te has internado en el bosque? Por supuesto. ¿Pero qué te crees? ¿Hasta la torre? ¿Conoces el camino de la torre? ¿Qué torre? ¿La del pueblo? No, hay una torre en el bosque. No, en el lago, no. Hay una torre. Ah, la del lago, dices. La torre de la bruma. La torre de la bruma, sí. No hay, no. Ese lugar está maldito. Pero quizá sea ese el lugar que haya que investigar. ¿Por qué? Me da un palpito. Ya tengo... ¿A él le ha pasado algo? Me da un palpito y hemos encontrado huellas de trifulca que se internaban en el bosque. Sin duda... Padre y sin rodeo. ¿Sospechas? ¿Nombres? No sé a qué te pongamos aquí en la lista de sospechos. A ver. El alcalde. No sé con quién, pero Eamon se iba a reunir con alguien. La noche que ha desaparecido se iba a reunir con alguien. Le dije que si la acompañaba porque era de noche, me dijo que no. Que tenía que ir a comprobar algo al lago. Al lago. Y no volvió. Es el guardabosques, perdón. Él era un safe guardabosques. Eamon, o sea que también desapareció en el lago. En el lago, sí. ¿Y qué me dices del alcalde? ¿Se lleva bien con el guardabosques? Tenía sus diferencias. O sea que... No se llevaban bien. No. Pero esa noche salía... Esa noche... Esa noche no salía a buscarlo, ¿vale? Esa noche escuché algo. Escuché algo. Sonían unos sonidos extraños. Y desde entonces los perros están así. Acobardados. No quieren salir. Los tengo que obligar. Todo ocurrió al mismo día. Así que no creo que sea casualidad. ¿Y alguna relación entre el guardabosques y Trincorneja? Que hayan desaparecido los dos por algo. Que estuvieran metidos en un mismo negocio. No, 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 no. Que ellos sepan, no. Que ellos sepan, no. ¿Y tú estabas metido en algún tipo de negocios con ellos o...? No, yo solo con EAMO le ayudaba. Le ayudaba a revisar los bosques, a limpiar los caminos. Simplemente eso. Nos han dicho que el gobernador le sobrecargaba de trabajo. ¿De trabajo en general o algún asuntillo que sepas que tenían entre manos? Que ellos sepan, no tienen ningún asunto entre manos. Sí que el alcalde, desde que llegó, pues la verdad es que sabía muchísimo de la historia de la zona. Y se interesó mucho por el guardabosque. Se acercó a él muy rápidamente. Se hicieron, al principio, amigos. ¿Desde que llegó? ¿Cómo? ¿Desde que llegó? ¿A que no es de aquí? No, no es de aquí. Llegó hace unos años y rápidamente, pues por sus conocimientos y tal, llegó a ser el alcalde. Y bueno, pues ha ayudado bastante a la comunidad. ¿Y qué era antes el alcalde? ¿Era comerciante? No lo sé. Vino, se instaló, se quedó. El alcalde pregunta fuera de juego. Racialmente es como los demás, ¿no? No es nórdico ni nada de eso, ¿no? No, no es nórdico, no, no, no. Lo digo por relacionarlo con aquello de momento. ¿Nos podrías hacer de guía para internarnos en el bosque? En busca de esa torre. La que dice esta maldita. La torre que está maldita es la del lago. Me llevo las manos a la cabeza. No hace falta que os guíe. Pero yo ahí no quiero ir. Vale, tienes un mapa, tienes alguna indicación. ¿No quieres ir? ¿Por qué? ¿No te fías? Está maldita. Está maldita esa zona. Para ir a la torre lo único que te jodas es una barca y navegar. No, barcas no. ¿Y hay barcas? ¿Hay barcas ahí en el lago? No, nadie se acerca al lago. Muy poquita gente se acerca al lago. Está maldita. ¿Y al bosque cerca del lago? Que ese bosque... Sí, lo ves. No, no, digo que conoces esa zona... ¿Alguna manera? Avisa una vez y no me he enterado. No, digo que la zona del bosque cerca del lago, donde vimos la cuella. Le pregunto a él si conoce esa zona o... Sí, sí, conozco el bosque bastante bien. Te ha dicho que ayudaba mucho a guardar bosques a... ¿Y qué hay por esa zona? La zona del oeste, o sea, del bosque cerca del lago, de la orilla del lago. Pues... A ver, hay... Hay lo que parece ser una tumba. Hay unas extrañas rocas. Está el bosque encantado. De las... Espera, de... El bosque de las brujas añiles. Es una leyenda. Que dice que, bueno, que... Esas... Esas brujas... Traicionaron a la... A una maga élfica. Y ésta las maldijo. Y se convirtieron en unas brujas que, bueno... A los que se pierden por esa parte del bosque... Les... Acaban en sus redes y no vuelven a salir al exterior. Es una leyenda. Aunque es un bosque... Una zona del bosque muy tétrica. No me suelen... Y no podría... No podría... No podría... Aemon... Haberse perdido por allí, simplemente. ¿Por qué lo dais por... Por muerto? Porque... Era el más experto de aquí. Él no se ha perdido. Él no se puede perder. ¿Tú te pierdes en tu casa? ¿Te pierdes en tu casa? Pero... No. Porque es un accidente también. Caen las redes... Sí, caen las redes de... De alguna criatura... Del bosque encantado. De las brujas añiles. Él sabe cómo dejar mensajes. No había ningún rastro de él en el bosque. Sus rastros se pierden en el lago. Bien. Pero nosotros hemos encontrado rastros... ¿De quién? ¿De él? Unas... No. Unas huellas grandes. Y... Y... No habéis hablado nada de esto. Cuando hemos hablado... Cuando nos hemos preguntado. Supongo que vos también habéis visto todo esto. Debe ser de la bestia. Yo no he visto a la bestia. He oído hablar de ella. Pero... Tampoco la he buscado. Pero... Es unidos extraños que escuché. Sí que voy a ser de una bestia. Pero yo no vi nada. Solo lo escuché. Puede ser el viento también. ¿Has visto forasteros? O campamentos. Estos de campamentos. Últimamente por aquí. O... Gente extraña. Aparte de nosotros. A ver... Bueno. La cabaña de los cazadores. Hay alguien. No sé quién será. La cabaña de los cazadores. No sé nadie del pueblo. Hay alguien. La cabaña de los cazadores. La cabaña de los cazadores. ¿Dónde está la cabaña esa de los cazadores? Está en el linde del bosque. ¿El linde cerca del pueblo? ¿O por el lago? ¿O...? En el... Espera. Hace un dibujo, ¿vale? De si el pueblo es esto. Sí. La cabaña de los cazadores está por aquí. Pegada la cabaña de los cazadores. En el bosque. O sea... ¿Por donde se dirigían las huellas o...? Sí. Si le dices tú eso, sí. Sí. Sí, sí. Hay unas huellas que se dirigían por aquí. Y otras se dirigían por aquí. O sea, unas hacían así. No. Lo de internarse por aquí no, porque las seguisteis hasta el borde del bosque. Pero la línea recta es esta. Luego pueden ir así. Y las otras se hacían así. Yo quiero recordar que iban inclinados. No iban rectos, ¿vale? Que os lo he dicho mal. Iban inclinados para arriba. Vale. Yo le pregunto. ¿Conoces la leyenda de los cambios de formas? Y le miras como a los ojos. Y así mirándote. Gente que se transforma. Sí, que vive por la noche más que por el día, ¿no? Igual que tú. Lo he oído, pero nunca los he visto. ¿No? No. No. Y que tú trabajas en el serradero por la noche. No has visto ni oído a esa bestia que atacaba al ganado. No, el serradero está al lado del bosque y las granjas están cerca de aquí. No están, no están, es difícil escuchar esos sonidos, esos ataques. Desde el camino al bosque o al serradero. No. Has podido detectar algo. La única vez que has podido escuchar a la bestia es el día que desapareció Eamon, que escuché algo. Pero no se lo quiera. Bien. Al final los perros de este hombre están por aquí, ¿no? Por la casa. Sí, sí, están. Los vemos. Los dos, sí, están acurrucados debajo de, al lado de su cama. Vale. A ver. ¿Suenan como al tocar la puerta suenan como lo que hemos escuchado? ¿Es el lamento? ¿Cómo al tocar la puerta? Al tocar la puerta ha habido un lamento de... Están en silencio. ¿Alguno de nosotros, quizá con naturaleza o algo así, puede ver si los perros realmente tienen miedo de los extraños o...? No. Lo que notáis es que están... A ver, no sé si no sabéis si es miedo de los extraños o no. Lo que sí que notáis sin tirar es que sí que parecen un poco tímidos, asustados, acobardados. No sabéis muy bien qué tienen, ¿vale? Entonces, si queréis saberlo, si se haría falta una tirada, sería naturaleza, porque equitación sería para... A ver si... Porque equitación sería para... No será para montar el caballo. A ver... Sí, eso es para eso. Sería naturaleza, seguramente. A ver... Naturaleza, sí. Tira. Vamos a ver... Aquí... Podéis colaborar. Si alguien quiere ayudarle, puede ayudar. Aquí no haga la tirada principal. Con naturaleza, ¿eh? Con naturaleza. O sea, es que me quiere hacer la tirada principal. Yo voy a intentar ayudar. Bueno, lo intentaré. Mientras no pifí. Porque aquí sí que le puede decir, mira, yo estoy viendo eso, tal. No, pifías no le va a restar a él. Mira aquí, te da un más 10. Vale, ¿se lo sumo ya o lo...? Sí, si quieres sumoselo, te da un más 10 aquí. Yo le di algo. Bueno. Y Lengue ha sacado un 72. No, ese no. Y falta... Falta... Ah, no, ya está. Sí. Un más 10. Tira. Vale, pues ya tengo el este. Uf. La peor tirada. No, parece que no es suerte porque no es una pifia. Porque es de 1 a 5, creo que es. Voy a mirar. Tirada cerrada. Nada. Ah, bueno, sí. Te hubiese frotado. Te hubiese frotado para abajo. Así que nada, nada. Ya está. Nada, nada. Me parecen unos perros muy sanos. Sí que los peces asustados, tímidos, que no se mueven. Porque no se han salido ni a oler, ni nada. Están ahí acurrucados, os miran y no se mueven. No, que están acojonados, ¿no? Los perros. Sí, pues... Sí, sí. Es lo que os ha dicho él. Sí. No, yo no... No veo nada raro. Pues... Tenemos ya varios sitios para ir, ¿no? Sí. Bueno, sobre todo localizar esa cabaña no estaría mal. La cabaña esa. Pero yo de todas maneras pasaría por la cabaña de la casa de Eamon. Por si vemos algo allí. Ya que como tenemos que salir por la puerta que está al lado. Sí, es verdad. Pues sí. Bueno, bueno, vamos a ir a casa. Vistazo rápido y podemos girar. Al final, ¿queréis que os acompañe o no? A mí me gustaría de que al menos nos indicara los caminos. No hay caminos en el bosque. Yo os puedo mover. La dirección. Un poco... La indicación. El bosque es difícil perderse si no sabes por dónde vas. Como queráis. O sea, es fácil perderse, ¿quieres decir? Sí. Si no sabes hacia dónde vas, sí. Si no conoces el bosque, sí. Es fácil perderse. Por eso, una ayuda no vendría más. De hecho, bueno, pues a ver, yo, si queréis ir a alguno de los sitios, como habéis dicho, yo os puedo llevar. Ahí no nos vamos a perder. Seguir. Y si queréis que os ayude a seguir esos rastros que habéis visto, porque bueno, ya... Porque se lo habéis dicho. Ya me hacéis tener... Yo, yo, a mí me... A mí me gustaría. A mí me gustaría que nos ayudara, sí. Yo me acaricio el bigote, la arandela metálica que tengo en el bigote, pensativo, mascullando. Y... Eso antes nos va a llevar a la linde, después se marche. Vale. Si quieres volver caminando sobre tus piernas y no dejarlas allí, más vale que no intentes hacer nada ni nos traiciones. Y le doy una patina a la cara. La verdad, eh... Sí. Pero... Si no fueran cambiaformas, no puede con nosotros. Y si fueran cambiaformas, pues ya tenemos la bestia. Es decir, que no tenemos nada que perder. Bueno, ya me siento más tranquilo, entonces... Es un win-win. ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, pues veis cómo se pone una camiseta, coge su zurrón, un palo... Y se van a agachar a los perros. Vamos, clon, clon. Pues nos vamos al bosque. Él se inmuta. Él los intenta levantar. Pero los perros se tiran para abajo. Os mira y dice... No quieren... No quieren venir. Mejor es lo más inteligente. Pero no saben... No saben dónde van. Sí, sí lo saben. No quieren salir de casa, ya lo he dicho. Están... Acombatados desde que oímos esos... Esos sonidos, esos gruñidos, no sé qué eran. Vale. Ellos se tienen ese sentido. Bueno, de tema... Tú sí nos puedes acompañar, aquí los perros, ¿no? Claro, claro, claro. Se quedan aquí, no pasa nada. No van a hacer nada. Bueno, pues vamos a... Si no te importa, vamos a pasar por casa de tu amigo de Guardabosques. Más que nada por... Bueno, ya lo registraron el alcalde y sus hombres y no he encontrado nada. Pero bueno... Ya, pero nosotros... Mucho que perdonan. Pues no sé si eso es razón de más para ir nosotros a ver que haya estado... Nosotros que somos los expertos, los forasteros expertos. Entonces, pues... Es posible que veamos algo que se le haya pasado desapercibido. Tenéis experiencia en estas cosas. Sí. Vayamos. Ahora te digo una cosa. No pago responsable de lo que pasa en el bosque. Yo no soy ningún guerrero. Yo solo soy un rastreador. Bueno, ya... Hay un que ha vivido por aquí y me lo conozco. Pero yo no soy ningún guerrero. Vale, tú preocúpate... Yo no pago responsable de... Si la cosa se pone turbia, ya me encargaré yo. Preocúpate porque nos sospechemos de ti y no te pasará nada. Ya nos encargamos de defenderte. Bien. Bien. Vayámonos. Vale, pues vais a casa de... De... De Amon. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Amon, Amon, Amon. Vale. Vale, la puerta está junta, no está cerrada. Está junta, así que al abrirla, pues veis la casa. Pues... Como os ha dicho. Está registrada. Vale, hay un poco de desorden. No es que sea todo para atrás arriba, ¿vale? Pero sí que se ve que la han... Alguien ha entrado a buscar pistas. O sea, pero registrado en plan... Han estado buscando pistas, ¿no? En plan... Típico asesinato que revuelven todo y... Y está... Más patas arriba todavía. ¿Veis desorden? No sé qué... Qué interesado, ¿no? En buscar algo aquí el señor gobernador. Sí, busco pistas. Igual que venís vosotros. Sí, pero... Yo si busco pistas no me pongo a revolver la casa de nadie, vamos. De alguien que ha desaparecido en el bosque. Sí, bueno. Tíradme a percepción. Si queréis buscar algo. Venga, ya que estamos... Debemos venir aquí. Vamos a... A ver si vemos algo que nos llama la atención. Vale. Pues... King... Lejamel... Falta alguien por tirar. Eh... Bueno, sí, yo no he tirado. Un segundo. ¿Con quién? A ver. Sí. Ya está. Vale, pues... Uf. Y... Y... Y Lejamel... Lo demás... Lo que veis es desorden, ¿vale? Pues... El ropa... Pues... Ungüentos... Un arma... Todo desordenado, ¿vale? Cajones abiertos... Cosas así. ¿Vosotros veis? Eh... ¿Es una ventana? ¿Arriba? Una paloma. Espera un momento. Una paloma. ¿Puede ser la señal de algo? Sí, yo creo que al final ir hacia la cabaña con precaución va a ser el mejor. Yo creo que el día anterior investigamos casi todo. O posa un poco colaboradores o el pueblo tan pequeño que cualquier cosa que llamara la atención, pues lo haríamos saber. Sobre todo después de que la posada haya... Se hayan colaborado o estén estimando en nuestra... Nuestro trabajo. Entonces le interesa de que esto se resuelva. Yo creo que, por el tema de la maldición, que no se interna ahí en el bosque, cualquier partida, ya sea de animales o de cualquier otro tipo, yo creo que se esconde en el bosque. Entonces, más que nada, por saber también un poco los caminos, no viene mal esta ayuda de este hombre. Lo único que a mí no me gustaría de que se me hiciera otra vez medio día y tuviéramos pocas horas de luz. O sea, yo no me demoraría mucho más si iría al bosque. Y el bosque no significa que nos vayamos a meter a saco ahí a lo loco, sino más o menos ver cómo es el rastro. Si hay rastro, cuantos más nos demoremos, más difícil será seguirlo. Y si vemos que la cosa pinta de que hay muchas huellas o mucho trajín, obviamente nosotros no seríamos suficiente número para afrontar esa amenaza. Entonces, más que nada, porque más allá de la bestia, creo que hay algo que un grupo de bandidos o de animales que está colaborando y que es algo adicional. Pero están las huellas grandes que van, además es que todo va hacia el mismo sitio, ¿no? Porque están las huellas grandes esas, ¿no? De la bestia o lo que sea. Y después están las huellas de humanos y después están las que van hacia la zona donde está la cabaña esa de cazadores. Puede ser que las brujas hayan hecho algún rito o estén en connivencia con una bestia y que estén dirigiendo esa bestia al poblado. Y que, de alguna manera, la bestia esté bajo control de estas brujas, pero que obviamente pueden un poco influir en ellas, pero la bestia va de forma un poco libre. Pero ya sea la reina élfica, la torre, esas tres brujas, añiles y la bestia, todo va a indicarse al mismo sitio. Lo único, o sea, barca no tenemos para cruzar el lago, que me parece que ese es el camino más recto. Pero podemos bordear, ¿no? Porque yo, viendo el mapa, se puede bordear igual, o sea, que no hace falta una barca necesariamente para cruzar el lago, que se puede, será más, será más largo y tener uno por el bosque. Bueno, la isla, sí, la isla necesitaremos una barca. Ah, pero, ¿qué había en la isla esta? Pero la isla era la de la fortaleza esa, de la reina y tal, ¿no? A la torre. A la torre con la leyenda. Sí, 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 ahí yo creo que si como vayamos nos volvemos. Ah, pero espérate, yo es que me entendí que la torre estaba internándonos en el bosque hacia lo oeste. No, 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 la torre es esta, la de la isla. Pero yo es que esto veo como el peñón perejil como muy pequeñito, esto que será como más grande, ¿no? No, una isla, tampoco una torre en una isla. Sí, unas ruinas de una torre, pero... Ah, verdad, de ahí la inundación, vino a la inundación. Esa es la historia que contaste de la inundación. Ah, vale, vale, es que yo... Es que tenía que solucionar un asunto yo. Sí, sí. Vale, vale, es que me acabo de dar cuenta que lo de la torre es esta pequeña islote que hay en el lago. Claro, claro, eso es, la isla de la bruma, esa es ahí donde está la torre. Ah, bueno, que se inundó todo, yo es que creía que todo era en el bosque hacia el oeste. No, 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 son cosas independientes. Sí, o bueno, o algo, pero... Vale, vale. Bueno, primero nos internamos en el bosque porque lo de la torre sí es verdad de que si realmente hay una amenaza de una bruja primigenia ahí... Sí, no sé si no queda un poco grande eso. O sea, nos viene un poquito largo, sí. Sí, 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 tiene pinta. Vale, lo que decía, veis en una ventana arriba, una paloma con lo que me hace un mensaje en su pata. Es una palabra mensajera. Ah, bien. No sé si lleva ahí un día, dos, o hoy. Vale. Yo la hago... Se dejan coger, las palomas mensajeras se dejan coger. Ah, vale, vale, pues coge el mensaje. Vale. El mensaje es un mensaje corto, ¿vale? Escrito a mano. Es tal como nos temíamos. Es tal como nos temíamos. No vayas. Espérame. Firmado N. 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 Mayúscula N. 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 No hay ningún N. Lo único que me sale es el posadero que se llama Nial, pero no sé. Es como nos temíamos, no vayas. N. Espérame. Bueno, hay que decirle a... A Padreig. Bueno, está aquí. Padreig está con vosotros. Está aquí, está aquí, claro. Claro, claro, claro. Eso. ¿Qué es esto? ¿Quién es N? ¿Quién puede ser N? No, no, no lo sé. ¿Qué se trae de entre manos? ¿Un amigo? ¿Un amigo? No, no, no lo sé. Que no sé quién es N, ni sé qué significa esto. ¿Y el posadero cómo se llama? ¿Cómo? Nial. Nial. ¿Nial? Sí, el posadero es Nial. ¿Y se habrá confundido las palomas? Las palomas no se confunden. Eso lo dice Padreig. En fin, vayamos al bosque. Pues a lo mejor es alguien que está en la cabaña. Esto a mí me desconforta bastante, este mensaje. Parece algo serio. Yo me gustaría preguntar al posadero. Porque ya no hay nadie que yo sepa que se llame N en el pueblo. Vale, vayamos al posadero porque no se lo haga muy tarde porque al final se nos va a ir la luz. Vamos, sí, sí, no. Pues dame el mensaje y voy yo cuando vengamos. ¿Qué nombre? No, sí, ya vámonos. Es que esto no... Esto puede resolver qué le ha pasado a Emo, eh, amor. Pero no nos iba a acompañar a Indica, no el camino. Sí, sí. Luego yo puedo ir al posadero. Es por si no volví del bosque. Hombre, ya te acompañamos. Ya que vas. ¿Dónde va a tardar 20 minutos? Venga, vamos para allá todos. Venga. Está como al baño de la chica. Vamos todos juntos, venga. Vale, llegáis al posadero. A la posada y a lo mejor... Le podemos presionar un poco. Vale, pues el posadero está, pues, sirviendo una cerveza, tal, igual. Y al llegar, eh, ¿qué tal? Bueno, como siempre, pues, con una sonrisa. Y le enseñáis el mensaje, ¿cómo le entráis? Sí, vamos, se lo decimos abiertamente. Tampoco es algo... Vale. Pero nos lo llevamos a un sitio más discreto, ¿no? Ahí delante de todo el mundo. Bueno, sí, venga, sí. Vamos ahí a un reservado. Vamos ahí a la barra. Digo, mira, que tenemos que comentarte algo que nos ha desconcertado. Hemos encontrado una paloma mensajera con un mensaje un poco críptico que dice... Lo que nos temíamos, no vayas firmado en... ¿La has escrito tú? ¿O sabes quién podría ser esta N? No, esta no es mi letra. Esta es la letra de... De Neville. Neville, ¿quién es? Espera, escriba el nombre. Neville. Neville. Neville, un... Neville. Un señor mayor... Que un día vino a la aldea y compró una torre, se instaló en ella y... Y se va, viene... Llevo varios días sin verle. Pero es su letra. Porque alguna vez me ha... Me ha escrito algún poema y... Y me ha... Espera, creo que tengo aquí alguno. Y ves que coge un libro... Y se ha un poema y... Y la torre, sí, sí. La torre está dentro del pueblo. A ver si un hombre mayor... Y va a ser un mago. Un mago con una torre, venga. Y ves que le ha escrito un poema y ahí sí que pone Neville. Primero Neville y es la misma letra. No le digas a nada que me gusta la poesía, ¿vale? Vale, vale, nada, nada. Bueno, es un crimen. Es un crimen. Es que te gusta la poesía. No te preocupes que estarás bajo buen recaudo. Pues este hombre compró esa atalaya que estaba en ruinas y la reformó. Se ve que le gustó la zona. ¿Y la reformó él solo? Bueno, pagó a gente, sí, pero bueno. ¿Y suele tener visitas ese Neville? No, 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 no. La verdad es que no se relaciona con nadie. Vale, eso sí me resulta interesante de visitar, tal Neville. Bueno, no creo que la pueda visitar, no está aquí. Llevo siempre cuatro o cinco días. Pero su atalaya sí, ¿no? Sí, la atalaya nos ha ido, ¿no? Vale. Y está dentro del pueblo. Sí, está... Os lo le indica. De hecho, la torre la habéis visto. Ahora que lo dices, la torre la habéis visto. Es una torre. Sí, está ahí. ¿Dónde está? En la puerta este. Pero ese Neville suele irse, o no es otra desaparición, ¿no? Sí, no, no, no. A ver, a ver. Ahora que lo dices... Ah, mira, aquí está. Torre de Neville. Pues llevo tiempo sin verle y... Pero sí, se va, pasa tiempo fuera, luego vuelve, no sé, tendrá... No sé, tendrá otro negocio, no lo sé. Se relaciona poco. Vale, a mí no me cuenta mucho. Alguna vez le he intentado sacar información, pero... Sabe cómo evitar responder. Quedando bien, ¿eh? Quedando bien. Es un... Parece listo, ¿eh? Parece listo. Pero quién sabe si ha caído la garra de la bestia. Otro más. Madre mía, otro más. Joder. Y le decía a Eemon que no fuese al bosque o algo de fuera. Pues no sé, no vayas. No sé a dónde. Vale, no sé. Ya. Pues vamos a la torre, ¿no? Desaparición el lago, ¿no? Sería allí. ¿Vamos a la torre? ¿Qué os parece? A la torre de la ciudad. A la torre de Nevin, ¿no? De Nevin. De Nevin, sí. Hombre. Pues vamos, pero se nos va a hacer de noche. ¿Veis una torre que ha sido desnumada hace poco? Tiene tres plantas. La puerta está cerrada. Yo tengo... Empezamos con los delitos. Vale. Hemos tardado. Es de día y es de día por las calles. Hemos tardado. Ayer no hemos cometido ninguno, ¿eh? Sí, sí. Pero tened en cuenta que es de día. Hay gente por las calles. Y os ven. Os van a ver. Forza la cerradura. Es delito. Como habéis dicho. Y os están mirando. Porque según avanzáis, como os digo, la gente os saluda. Sois los que vais a resolver el empleo de la bestia. Así que sois medio famosos. Y todo el mundo está pendiente de vuestra. Tenéis el foco. Vale, vale. Pues casi que lo dejamos para por la noche o algo. Sí, para algo más discretito. Una hora más discreta. Por cierto, he visto aquí esta casa comunal de Bulfric. Vale. Esa es la casa comunal del alcalde donde vive Bulfric. Vale. Es la casa más grande con diferencia del poblado. Sí, sí, es obvio, es obvio. Vale. O sea que Bulfric tiene mucho dinero. Bueno, a lo mejor no la ha construido, ¿eh? Puede ser la casa donde... Eso sí que lo sabe Lengue. Esa casa no la ha construido, ¿eh? Esa casa la hereda quien es nombrado alcalde. Ah, vale. Vale. Bueno, pues ahora sí. Vayamos a esa cabaña. Lo que sí que veis cuando llegáis a la torre, que la pone cerrada, pero las ventanas de la tercera planta están abiertas. Vale. Tiene escalar. Pero ahora... Pero por la noche, ¿no? Porque ahora... Ya lo sé, ya lo sé. Hemos dicho que por la noche. Tiene escalar a oscura. Que también... Bajo la luz de la luna. Si queréis hay luna llena, no hay problema. Vale. Pues Patrick os dice... Patrick os dice... Bien, ¿dónde queréis ir? O mostrarme el rastro. Pues queremos ir... Al primer rastro que nos guiaba hacia... Tenéis dos rastros. Uno que salía del lago y otro que salía de las granjas. Vale. El que salía de las granjas, tiene más pinta de ser la bestia. Podemos empezar por ahí. O sea, que eran las huellas grandes. Entiendas. Sí, sí. Las huellas grandes. Eso es. Vale. Pues... Que alguien me haga una tirada de cazar. Que para rastrear. ¿Vale? Puedes ayudar. Y él os va a dar un más diez. Para quien ha ganado la tirada de cazar. Vale. A cazar, sí. Yo ayudo. ¿Quién tiene...? Sí, yo ayudo también. Te tengo... Te tengo... Te tengo cazar quince. Ah, tengo cinco. Yo solo diez. Quince, igual que yo también, quince. Bueno. Para uno de los que ya tengan quince. ¿Y nosotros le ayudamos? Sí, sí. Puede ser. Pero... Pero... O sea, al ayudarle, ¿suma bonificador o...? Sí, un más diez. Sí, sacar la tirada, sí. Ah, primero que tener éxito para... Sí, tienes que tirar y ver que al menos sea un éxito. Eso es. Sí, si es un éxito parcial, le das un más diez. Y si no, es un más veinte, me parece. Sí, es un crítico en más veinte. Y si tú directamente acierta la tirada, que así que es mejor... No, yo creo que es ayudar, ¿no? Ayudar si queréis. Si alguien no quiere ayudar, que no ayude. Si queréis, ¿eh? Vais falla. Sí, pero no. Pero me refiero. Imagínate que tres personas tienen éxito la tirada y suma más diez. Más treinta. No le damos más treinta, pero no resuelve. Ahora, la persona que tú la ayudas, falla la tirada. Falla y mala suerte. Bueno, pues... Fallamos. No sería mejor que cada uno hiciéramos una tirada. Tenemos más probabilidades de éxito. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, 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 sí. Puedes hacerlo como queráis. Ya, ya, ya. No, pero me refiero dentro del sistema para... Claro, pero dentro del sistema sería que vamos colaborando y vamos ayudando, ¿no? Que cada uno va a lo suyo... Ya, 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 ya. No está claro. No es que cada uno se pone a su... Claro, no, pero me refiero que... Bueno, pero uno... El más diez sin necesidad de tirar. Un lo que tenga un más veinte, un más treinta, pues bueno, a ver. Si luego la tirada es mala, pues bueno. Pero es un más treinta que está muy bien. Ya, ya, ya. Sabemos que hay que tirar, tener éxito para ayudar a otra persona para tirar. Que puede tener éxito, no. Para, para. Bueno, habéis tirado todos y falto yo. No sé, me sumo un más diez. Creo que es de... De Kim. De Kim, ya. De Kim. Sí, vale. Los diez del Padraic tienes más veinte. Ah, vale. Son un treinta y cinco de bono. Bien, un éxito. Bueno, es un ciento catorce. Os dais cuenta que cuando os enteráis en el bosque, este rastro, que no haya dejado este rastro, ha intentado despistar. Ha dejado rastros falsos. Que se desviaban del rastro principal. Pero las habéis ido averiguando. Y llegáis a esta zona. Ah, vale. Espera, 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 espera un momento. La bestia es lista, ¿eh? Dejando ahí rastros falsos. Vale. Primer mapa. Voy a bajar aquí vuestros tokens. Y al final que haber... Vale. Porque este mapa tiene un fallo. Espera un momento, que cojo vuestros tokens. Voy a intentar copiarlos de uno a otro. No sé si lo voy a poder hacer. De una pantalla a otra. Copiar. Copiar. Pegar. Vale, si te puedo. Vale. Están un poco grandes. Así que voy a abrir esto. Vale, llegáis a esta zona. Abajo del mapa. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Y... Vale. Ah, vale. Veis un arroyo. ¿Vale? Veis una... Una fogata. Veis un estanque. Lo demás es bosque. Vale. Tiene una serie de cosas. ¿Vale? Que no me da cuenta hasta ahora mismo. No pasa nada. Que no lo podéis ver. Yo enseguida miro a mi compañero Kim. Para hacerle señales de que... Si avanzamos, lo hagamos en silencio. Y espero que los demás más o menos piensen lo mismo. Sigiloso, sigiloso, no soy. Vale. Bueno, ya. Vale, que te hice. ¿Para qué sigue el rastro? Vamos. ¿Quién avanza primero? Una cosa. Lo de las... Tiradas estas de colaboración, ¿sirve también para sigilo o no? No, a ver. Colaborar es colaborar en algo. El sigilo cada uno tiene el suyo. A ver, si colaborar... Como te has dicho, si queréis todos seguir el rastro, podéis haber tirado todos. Sin ayudar. Y si alguien haciéndolo... No, no, pero igual. Ahora, en sigilo yo tengo más de 70. Si a lo mejor de alguna manera... Si sacas un crítico, sí que puedes a lo mejor ayudar a alguien o... Pero sacando un crítico, ese puede ser el beneficio. Pero sí que puedes, si no tienes mucho, guiar. Y si sacas... Ir tu primero y depende de tus tiradas, pues ir guiándoles y darles un bonificador. Sé que tirar sigilo, pero yo no he dicho que hay que tirar sigilo. Habéis dicho que vais con sigilo. Sí, sí, sí. Sí que me parece adecuado. Yo voy con sigilo, a ver qué tal va la cosa. Vale, pues es lo que veis. Un arroyo, una fogata... Que tiene humo, ¿vale? Está apagada, pero tiene humo. Un estanque... Y ya eso, y explorar la zona. Vamos a la fogata primero. Yo he sacado un 148. Ah, vale, pero vas tú. De sigilo, vale. Si no, no falta ir a sigilo. Perfecto. Pues vas muchísimo. Bueno, sigiloso. No nos hemos dado cuenta ninguno. Pero no habéis dicho de ir con cuidado. Sí. Has salido tú para adelante. Tú es el que vas primero, ¿vale? Yo he ido en plan ahí y de apache, ¿sabes? Tú es el que vas primero y te vas acercando a la fogata, ¿vale? Vale. Hácenme una tirada... De perfección. Yo voy con sigilo y me imagino que no soy detectable por alguna persona que... No es detectable. Alguna tirada de perfección con un más diez. Por ir despacio. Bueno. La sesión tenía... 30, más 40, vale. Fallas. Fallas. Vale. Y no te das cuenta... Y pisas y suena... Clack. Hazme una tirada de salvación de fortaleza. Te voy a decir antes de que tires la dificultad. Es de nivel 2, dificultad 60. Tengo que estirar salvación, que era... Fortaleza. La tienes en la esquina derecha abajo, de la primera página. Fortaleza. Dificultad 60. Vale. 25. ¿Y tengo algún bonificador? No. Vale. A ver. Pues 35. Es una tirada cerrada, ¿vale? Es una tirada cerrada. No puede explotar, así que... Tira con tirada cerrada. Ah, no, no, perdón. Es abierta, es abierta. Perdón, es abierta, es abierta. Me he cobrado. Entonces... Puede explotar. Puede explotar el lado. 25. Tengo yo. Pues tira. Tira la abierta. Tira. Ah, no, 61. Vale, vale. Justo te da tiempo para quitar el pie cuando una trampa de osos, porque es bastante grande, hace... Te hubiera cortado el pie si no te hubieses roto. Joder. Es lo que había aquí. Hijo de la gran puta. Pues... Tener cuidado que aquí han puesto trampas para osos. Cojo el cepo ese para osos. Igual nos hace falta más adelante. Vale, me puedes coger esa trampa. Vale, ¿qué hacéis? Pues yo me quedo quieto, ¿sabes? Y no hay nada aquí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No hay nada más. ¿Hay más trampas cerca? Echáis un pistazo y no. No aparecerá ya más trampas. ¿Y la fogata lleva tiempo... O sea, está caliente todavía o...? Sí, está caliente. Está echando humo, ¿eh? Vale. Habrá... Habrá que buscar un rastro. Habrá. A ver, yo me quedo todavía entre las ramas porque estoy intentando tiro percepción o algo a ver si nos están... Será difícil, pero bueno, nos están... ¿Observando? Sí, quizás esto es una especie de emboscada. Coño, y ahora leo consejo para osos, tío. Hostia, que soy un gilipollas. Vieja. No, pero antes no se veía. Antes no se veía, ¿eh? Ah, no. Estaba atapado, sí. Digo yo, hostia, es verdad. Vale, vale. Vale, vale, vale. Es lo que digo, que hay cierto nombre que no me da cuenta que aparecen y este mapa tenía que estar sin esos nombres para los jugadores, no para mí. Vale. ¿Has tirado? No, ¿no? No, tiro, tiro, percepción. Sí, percepción. Pero que veáis, no hay nadie observando ni nada. A lo mejor veis algún animal, alguna ardilla, algún pajarito. Sí, pero es más que nada entre los arbustos o los árboles que hay alrededor. Sí, pero te digo que si os miráis, no veis nada, tú tiras, y no ves nada, tú dices un éxito. No hay nadie observándoos. Ni nadie enemigo. Alguna ardilla se puede ver, se puede ver en los árboles, porque alguna ardilla, algún animal, algún conejo, pero ningún enemigo, ninguna bestia, ni nada por el estilo. ¿Y si internas en el bosque? ¿Las pisadas? Las pisadas van hacia el estanque. ¿Las estanques? A ver, vamos al estanque. Acha en mano. Sí, sí. Yo ya voy con un poco más de, ya no voy tan sigiloso, sino voy prestando atención en el suelo, ¿vale? Si veo alguna cosita más. Vale, no veis nada. Llegáis al estanque, lo que es el borde del estanque, y veis una cascada. Una cascada, no es muy grande, ¿vale? Una cascada. Una cascada. Vale. ¿Y las pisadas se pierden aquí o...? Sí, acaban de seguir las pisadas hasta el extremo. Parece que se internan. ¿En el agua? Sí. Pues la típica detrás de la cascada buscamos un... Pues sí. Pues internas, el agua está fría, y efectivamente, detrás de la cascada hay una entrada. Hay una cueva. Tenemos antorchas. Percepción... Tenéis antorchas. Percepción menos 20. Percepción menos 20. 24, nada, no. Ah, eso es una pifia. Pero bueno. No, 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 sí, sí. Vale, también los datos. El menos 20 no te le has puesto, ¿no? Sí, yo sí, sí, yo sí. Yo me resté el 20. Yo creo que... Vale, entonces Tenéis un éxito parcial Pero vale, pero sí que No, de Barthons A TMS Lo demás, lo demás, veis Veis la entrada Y veis algo arriba, pero no sabéis que distinguir Pero sí, pero de Barthons sí que lo distingue Parece una Un pequeño agujero que está Arriba Arriba Como en un Túnel o Parece, pero es muy Pequeñito, el mismo que cabría Bien Sería el puesto mediano Vosotros Vosotros los enanos cabríais con mucha dificultad A lo mejor Depende de cómo sea el agujero, según avanzáis Por él, a lo mejor os podéis quedar atrapados No tenéis ni idea Pero lo que es la cueva continúa, ¿no? Sí, a ver Tenéis la cueva, que es una entrada normal Que cabáis Sí Y luego arriba De la cartada En ese agujero Vale, pero lo lógico es tirar por la cueva normal No meterse en un agujero Sí, de momento No podemos hacer otra cosa tampoco O sea, me refiero O sea, vamos a entrar en la cueva a ver qué hay Y el agujero Hombre, lo que no sé si ponerle el cepo No sé si poner el cepo ahí a la salida del agujero ese El cepo era para osos Pues para lo que salga, vamos Pero va a salir algo pequeñito Algo pequeñito Mejor ponerle el cepo para osos O cambia de sitio en lo de la hoguera Por si te crechan en la hoguera Pues le hemos puesto el cepo con tierra en lo alto Porque le enganchamos al que lo haya puesto A ver, yo me imagino que los que están en la hoguera Se están defendiendo contra la bestia Que es posible que sea un oso Aunque me formas O no Ah, por cierto A esta que nos está siguiendo Padre ¿Qué actitud le hemos visto? ¿Le hemos visto...? ¿Colaborador? Sí, colaborador Pero mi canalla no me ha avisado que había un cepo ahí ¿Por qué ibas tú delante? Ya, pero vamos Mi colaborador no ha sido O sea, no es muy montanacho Claro, pero no era el explorador tampoco, ¿no? Ya, ya Bueno, a partir de ahora le tiro yo Le digo, mira, tira tú para adelante Vale, eso puedes hacerlo Pero tú no has visto que ella te haya dejado pasar Porque sabía que había un cepo Eso puedes pensarlo tú porque tú quieras Pero no porque ella haya hecho algo que te indique eso Vale, vale ¿Entráis entonces en la cueva o qué hacéis? Le digo Padre, tira Dale para adelante Ya os dije que yo no era el explorador No, si no hace falta Simplemente, mira, una antorcha Y te seguimos Nosotros te protegemos desde atrás No, no voy a hacer Ya voy yo Coge la antorcha y me adelanto Perfecto Venga Como es la primera vez que hacemos esto Os voy a coger también los token En... Tema de combate Pinta ahí algo Si algo es gigante El... Os voy a explicar cómo va el combate, ¿vale? El combate para los ocho fases No me acuerdo si lo copié aquí Sí, creo que había... No, no lo copiamos Si lo copié A ver Bueno, pero están en el otro lado Pero aquí no están ¿Vale? Están en otros mapas Así que lo puse Bueno, son ocho fases, ¿vale? No se hacen todas ¿Vale? Pero El... El tener el arma preparada El conjuro preparado El... Hace que puedas actuar antes que los rivales ¿Vale? Porque son ocho fases Es... Primero es... Creo que son conjuros Si lo tienes... No, primero es... Espera, lo voy a ver Lo voy a ver Porque lo estoy diciendo aquí de memoria Y no... Sí, en mer era primero conjuros Después proyectiles Luego arma de proyectiles Si lo tienes preparado Luego arma de cuerpo a cuerpo Luego sería otra vez Alma de proyectiles Si no los tenías preparados Luego... Y luego es... Yo, por ejemplo, tengo una dagala Si no lo tenías preparado Si tengo una dagala La dagala puedo sacar súper rápido En el momento ¿No? Vale, vale Yo os estoy diciendo cómo es El tema de... Pero aquí en la cueva esta Avanzamos con las armas en la mano Porque no creo Sí, sí, sí Sí, sí Para... Pero tú imagínate Y no me habéis dicho Que tienes el conjuro preparado Aunque yo aquí nadie tiene conjuro de ataque Si no tenéis el arco preparado Tensado Ya, ya, sí El arco tiene más lógica En tu fase correspondiente Pero tú imagínate Lo del arco Obviamente Tienes que sacar la flecha del carca Y tensarlo Tardas mucho más Pero en mi caso Que es simplemente una daga Y la tengo que sacar Debería de... De no demorarme mucho ¿No? O sea, a lo mejor tener como un penalizador En la iniciativa Pero... Pero... En poco a cuerpo La iniciativa es el bono Creo Ah, lo... Pero si no... No, era... Era lo de larga Pero si tú... Sí, sí, sí Verdad El tipo de arma Pero ten en cuenta que Si uno la tiene preparada Y tú no Te sacas a ventaja Tú no la tienes preparada Y él sí ¿Vale? Vale, vale Vale Perfecto Bueno, pues bajamos a... Ahí va Bajar más abajo Que ahí están vuestros toques Que los voy a hacer más pequeños Por cierto Porque aquí Si no... Hay una cosa Que... Los nombres Que los tengo yo En medio del rol 20 Nunca los puedo quitar De en medio ¿Los de los toques? ¿Dices? Los nombres No, los nombres Nuestros No puedes quitar el nombre Es un fallo Que tiene el rol 20 Puedes hacer el mapa Más grande Más pequeño Y que no te estorbe Como hago yo Ya Esperamos Eso es algo Que deberían de corregirlo A mí nunca me molestan Los nombres No Yo lo que pasa Es que estoy en el portátil Y claro Sí, vale Eso puede ser Vale Pues aquí tenéis Vos toques Que podéis manejar ¿Vale? Y tenéis la entrada Así que Quien es el primero Es... ¿Dónde está el toque? Lenguera ¿No? Más abajo Del otro mapa Ah, vale Ya Vale La entrada es esta Porque puede ser Un poquito mal El mapa La entrada es por aquí ¿Vale? No avanzáis Hacia adentro ¿Vale? Y A ver Un momento Vale Entréis en una cueva Natural ¿Vale? No es artificial Y entráis por un pasadizo Que tenéis que ir un poquito encurvados Sobre todo los que sois más altos Y que está bastante rebaladizo Por la humedad ¿Vale? Es una piedra caliza Y que se inquina ligeramente hacia abajo El suelo está embarrado Y como digo es muy rebaladizo Para andar bien Y no caeros Tenéis que hacerme una tirada Acrobacia Menos 10 Porque si inquina hacia el interior Hacia el interior ¿Vale? No se inquina hacia afuera Se inquina hacia el interior Acrobacias La destreza Acrobacias Menos 10 Y es menos 10 Menos 10 Pues aquí va la hostia Porque Se inquina Es rebaladizo Con la cota de margen Acrobacia No lo sé Acrobacia ¿Dónde está? Yo tiro El retrosinio El retrosinio Vale, 13 fallas Ah, vale, yo voy bien Las eficias Fallas Sí Ahora fallamos todos Yo soy ágil Te sacamos 73 Fallas Lezamel Lezamel no Así que falláis todos Menos el Lezamel Vale, pues Lezamel tú te agarras Aguanta bien Pero veis como tus compañeros Se escurren Caen De culo Y bajan para abajo Y tú Nos vas siguiendo Y vosotros veis como Caéis Según avanzáis Con las antorchas Como si fuese una escurrindera Un tobogán Llegáis a una sala Que se abre Y queda en el centro Y un agujero Y os caéis al agujero Vale ¿Tú qué haces? Pero sí que supongo Más depresión Y lo ves Os muevo con el Sí Os digo dónde vais a caer Vale Le digo No ha caído ¿No? Le amazal no Ni para arrojar tampoco Vale Le digo ¿Estáis bien? ¿Dónde habéis caído? Y se oye Y combate Habéis caído En un coche Donde hay un Yo tengo Yo tengo Saco mi Tú lo que ves Desde arriba Es un agujero Vale Pero Y En la primera fase No sé si queréis hacer el combate Porque son I-20 Y puede que sea la primera vez Y te arremos mucho Yo creo que Cortamos aquí Sí Lo cortamos Pero una pregunta Dime 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 Yo tengo una ballesta Desde La posición que estoy Tengo Posibilidad de tiro Por supuesto Si la ves Sí Vale No porque Luego Ahora cuando cortemos Ya la vamos a cortar Y ya te explico la situación Y la apuntaré Para que lo tengas en cuenta Para el próximo día Vale Pues ahora vamos a dejar Yo estoy en una zona alta Y con la ballesta Un bonificador Un bonificador a la tirada Por ejemplo Por estar Vale Pues vamos a poner aquí La sesión 2 De la bestia de los lagos Así que Pues nada Vamos a cortar Y ya está